Hola vecinos, hola vecinas, estamos ya en Semana Santa, es un fin de semana largo. Es natural que la tradición cristiana nos convoca a la oración, a la reflexión y seguramente este año, enfrentando esta pandemia que agrede a la humanidad, de verdad, deberá convocarnos a reforzar nuestra fe, de vivir en familia estos días, de mantener el autocuidado, evitar en la medida de lo posible las visitas a otros lugares y compartir, aprovechar en una sociedad tan rápida, tan veloz como la que hoy tenemos, transformar esta situación en momentos para amar más a nuestros hijos, amar más a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, a los esposos, cuidar más a nuestros abuelos, a nuestros ancianos y cuidar más al que sufre. Los llamo por lo tanto a que tengan una, sí, una hermosa, un hermoso fin de semana y que la resurrección de Cristo, porque esto no es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo y la victoria de la vida por sobre la muerte, nos dé fortaleza, nos dé alegría, nos dé deseos de seguir luchando por nuestra familia, por nuestro país y ver a usted y saldremos de esta crisis. Y lo sabemos porque todos, nuestra comuna, que es una buena comuna, merecemos y debemos estimular la solidaridad, el cariño, la protección hacia todos. Que estén muy bien esta Semana Santa. Gracias.